¿Cómo se llama Ibagué? y la Secretaría de Turismo y junto con el Jardín Botánico San Jorge o con la Corporación San Jorge precisamente logramos organizar una propuesta donde se lograra identificar el número de especies que teníamos dentro del municipio de Ibagué logramos organizar el municipio en zonas de trabajo lo hemos organizado en 5 zonas de las cuales se han trabajado 4 zonas en este momento ya tenemos unos resultados aproximados de 434 especies de aves registradas en ese proyecto estas 434 aves sin contar unas 18 especies que están incluidas dentro del espacio del Jardín Botánico pero que no se han incluido dentro del otro grupo de las otras zonas donde se había trabajado y hemos encontrado cosas muy interesantes hemos encontrado especies que están en estado crítico, otras especies que son endémicas otras especies de interés para la comunidad de avistadores de aves y también logramos organizar e identificar unos espacios para la observación senderos, lugares que se están trabajando en este momento para la observación entonces eso es interesante porque vamos a tener en el municipio o vamos a convertir a la ciudad como su nombre lo dice una ciudad de aves entonces vamos a convertir a la ciudad en un destino para que vengan los observadores de aves al municipio Germán, ¿cuáles son estas zonas y estos puntos donde se han identificado pues el avistamiento de aves y estas especies que usted menciona? Bueno, nosotros como te dije hemos dividido la ciudad en cuatro zonas una de las zonas es la zona de Chembe y la zona de Los Arrozales Doima y otra parte es acá la zona del Cañón del Conbeima y también utilizamos la zona de Totumo y la zona del Valle del Conbeima y utilizamos Tapiestoche que esas fueron las zonas que se trabajaron nos faltó o nos falta en este instante nos falta la zona de Páramo la zona de los cerros tutelares de la ciudad y esas serían las dos zonas que quedarían haciendo falta por ahora Para las personas interesadas ¿cómo se trabajan estas rutas? ¿cómo se dan los encuentros? ¿cómo hace la gente para salir y realizar el avistamiento de aves en Ibagué? ¿ustedes van a dar un cronograma o en la página del jardín tienen ya también estipuladas unas fechas de salida? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer y eso lo vamos a hacer ya más coordinado con Secretaría de Turismo y con la Secretaría de Desarrollo Rural es organizar como un plan estratégico de convocatoria a la gente de Colombia a que venga a las zonas venimos, ya tenemos unos sitios ideales donde pueden identificarse ciertos individuos entonces la gente va a venir y nosotros los que ya sabemos los que trabajamos en el proyecto vamos a capacitar a la gente de acá de Ibagué y le vamos a decir mire, en tal sitio usted puede encontrar esto entonces en Tapias Toche, por ejemplo podemos encontrar el loro orejía amarillo, por ejemplo entonces vamos a ir a esa zona donde están esos animales y es una alta viabilidad para que la gente venga a visitar nuestra ciudad queremos invitarlos a que vengan a la ciudad de Ibagué conozcan nuestra ciudad conozcan nuestras aves y conozcan los territorios donde se pueden encontrar estas grandes especies para que la gente venga a visitar nuestra ciudad .